Hola, mi nombre es María del Rosario Cortés Mejía, soy la coordinadora de este nuevo Centro de Ciencias aquí en la Reserva Natural Bonanza, en nuestro municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Y somos uno de los nueve beneficiados de la convocatoria Entre Lazos y Landos Sueños de Región. También te contamos que para llegar aquí a esta estación biológica o a este Centro de Ciencias es toda una aventura. Inicias tu expedición desde abajo porque te toca caminar un kilómetro en ascenso en medio del bosque para así reconectarte con la naturaleza. Yo soy jamundeño Y queremos también contarles cuál es nuestra propuesta ante esta convocatoria, pues poder fortalecer aquí dentro de la Reserva Natural Bonanza, nuestro Centro de Ciencias Estación Biológica, con estructura, con todos los equipos y poder hacia los jóvenes, a los niños de la zona rural, entregarles toda esta divulgación y a nuestros visitantes para poder fortalecer nuestro tejido social de conservación y todo en este territorio.